Kenny Palacios, el peluquero que se ve que está al pedo leyendo Twitter, digo... Ah, es peluquero y es uno de sus mejores amigos. Sí, pero está al pedo en Twitter. Me comenta... Sí, pero está al pedo en Twitter igual. ¡Y sí! Qué bueno tener un amigo que esté al pedo contestando por otro, ¿no? Me encantaría tener un amigo al pedo que esté ahí respondiéndole a los que me ponen algo. Que no fue ni para Wanda personal. ¿Qué te corres conmigo? No, me dijo, me... No, porque me da miedo, me da miedo. No, porque te ponen a cada rato... ¡Pee! Y basta, por mala palabra. La boca. Ah, perdón, bueno. Boca sucia. Me olvidé. No, pero pará. Mi abuela te decía boca sucia. Ya es boca sucia, sí. Boludo, está en el diccionario. Pero está bien. Pero no me parece algo... Escuchen, escuchen. Escuchen una cosa. Amo, amo que estés vigente así de esta manera. ¿Por qué? Porque es la personalidad de ella. Lo dice... Ella es Telenoche Investiga, ¿te acordás de Telenoche Investiga? Ella es Estefi Investiga. Ella, vos le das una foto y dice, ¿por qué el cuadrito de ahí atrás? Todo, todo el tiempo. Y está bien lo que haces. Es un trabajo limpio. Bueno, Kenny se la agarró conmigo. Te puso esto. Y mezcló todo. Escuchá las pavadas que dice, dice... ¿Vos sabés lo que es estar guionado? ¿Vos no tenés una rutina en LAM? No. Y menos que Wanda es cero guión. Ah, también tiene anotado tu nombre por mandar privado. Por Instagram a Mauro. Y me tira un beso. Entonces, lo que digo es... ¿Qué quieres? ¿Voy a mandar mensajes en privado? ¿Cómo no le voy a mandar si trabajo de esto, Carmen? A todo el mundo le mando. Entender como que le mandás para allá. Bueno, pero esa es la mente perversa de la gente tóxica que le revisa. Primero, el celular al marido, que se piensa que porque una mujer te escribe quiere algo. Y que todos lo quieren levantar, claro. Y que todos lo quieren levantar, pero por favor. No, Wanda no es la última Coca-Cola del desierto. Es verdad, tampoco es el amigo del mundo. Bueno, y ayer Wanda en la máscara dijo, yo soy tóxica. Lo reconoció en el vivo. Y ahí dije, con razón, entiendo los amigos que tenés, por qué haces lo que haces, por qué destruís a otra mujer como la Chinazón. Es cuando el mismo machinulo es tu marido. A la Chinazón no la puede soltar. Cuando le daban a la China, yo dije, vámonos un poco. ¿Pero qué le escribiste a Mauro? Te lo muestro. Me lo muestro acá. Ayer lo mostré en Intrusos también porque... ¿En todos lados? No tengo problema ni nada que ocultar. También le escribí a Rodri de Paul para chequear info. Esto le puse. ¿Qué le pusiste? A ver. ¿Mabo, está separado? Eso es. Eso le puse. Sí, pero eso puede empezar como un levante. ¿Está separado? Ah, está solo. Pero de este es un café. ¿Sabe que ella labura de esto? Yo laburo de esto, Carmen, fue en el Bolón de Guadalgué. Pero ella es celosa. Cuando una persona es celosa... Bueno, yo le voy a seguir escribiendo. Si tengo que chequear info, así consigo la información. Te van a bloquear de todos lados a vos. Nadie me bloquea. De hecho, Facundo Arana me contesta. Está arriba. Cuando le dije, habló fuerte. Hablo con un montón de hombres. Y se habló fuerte, no hables más en sí. ¿Cómo cambió? Tienen razón todos. Le escribo un montón de hombres y, a ver, mi pareja habla con minas y lo veo como algo normal de la vida. Trabaja con mujeres. Si no, no te interesa levantarte a ningún tipo. Ni en pedo. Además, está re enamorada de bien en pareja. Pero menos a un jugador de fútbol, chicos. Me muero del embole. Porque no digas nunca, digas eso. Que después te pasa. Porque yo a mí me paso con este hombre nunca. Mirá, que fuese el último hombre del mundo. Y ahí me casé. No, pero no lo veo mal. No va conmigo. Ya sé que no. Bueno, a ver. Vos no dejarías de lado tu vida. Ni en pedo. Pero a ver, voy a seguir escribiéndole a todo el mundo si necesito conseguir. ¿Es una amenaza o es una...? Ahora, eso es la mente tóxica y perversa de la gente que cree... Sí, la verdad que no le pusiste nada. ¿Qué le contestaste vos? A ver, Lea. Yo le contesté. Tengo rutina, pero nadie me sugiere qué decir. La rutina acá es para saber qué tema vamos a tocar. La rutina la tenemos todo. Creo que él no sabe qué es una rutina. Me parece, dedicate a cortar el pelo, Kenny. No dije que Wanda se ve guionada. No dije que Wanda se ve guionada. De hecho, es la más espontánea. Wanda, me encanta en la máscara. Encima que hablo bien. A mí me gusta. Y qué bueno tener un amigo como vos que esté tan al pedo para responder en Twitter por otro. La boca, Pépito, dije. Pedo, Pampito. ¿Qué tiene pedo? Ay, decir flatulencia. Refán. Amo. Lo de Icardi lo doy por hecho. No necesito aclarar eso. Yo se lo contesté. Me estás cargando. No es tu tipo, vamos a decir. No es mi tipo. Pero no pasa por ahí, Carmen. Puede haber un montón de gente linda y no por eso me lo quiero levantar. Si le tengo que escribir para chequear algo, le voy a escribir. Pero aparte de eso, la verdad que...